Ya no te quiero a ti, querida amada Ya no regreso a ti, querida amada Oh, querida amada Querida amada, ya que me deja Querida amada, ya se acabó J.B.S.T.A. DJ Así que tal, vidas de caballeros, muy buenas noches Ustedes de toda la banda, aquí con nosotros Un saludo muy bien, en especial Arriba las manos, quien trabaja por ahí en la industria de los restaurantes A ver, arriba las manos, ¿qué digo yo? ¡Sí, señor! Con todas las de la ley, partiéndoles el cuero, ¿qué no? Bueno, pues, vidas de caballeros, ese es su servidor, J.B.S.T.A. DJ Felicitando una vez más a Mario Tapia y Teresa Lozada ¿Dónde están? Ahí con las caras felices, en unos cuantos días ya estaremos Estaremos escuchando a los amigos de aquella Así que pasamos en muy buenas manos de su amigo Roberto Tapia Sonido Cibernético Bueno, pues, señores, estamos de regreso, señores, por todos ustedes y cada uno de ustedes, por supuesto, señores Bueno, pues, así es, señores, muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a los cibernéticos! La presencia de mi doctor Roberto Tapia y Luz Morales Así es que bueno, continuamos con la música grabada señores Y este tema se lo queremos dedicar por supuesto Atentamente a todos, a todos los capillas de esta noche ¡Vamos! ¡Dice! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Aquí quiero que el sabor! ¡Qué pasó, señores! ¡A ver qué pasó! ¡Rip! ¡Qué saludos a los amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!